El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó los Premios Nacional de Deportes y Nacional de Mérito Deportivo 2018 a atletas y entrenadores del país, así como a impulsores de la actividad deportiva. En mi carácter de presidente de la República, es motivo de especial satisfacción, de especial honor y distinción poder entregar hoy premios a quienes, repito, han destacado en diferentes disciplinas deportivas a lo largo de este año, porque en cada uno de ellos hay que reconocer esfuerzo, hay que reconocer sacrificio, hay que reconocer disciplina, compromiso y lealtad consigo mismos y lealtad con la nación que representan en estas competencias deportivas. En la ceremonia que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente sostuvo que al igual que en otros terrenos, el país ha avanzado en el deporte y muestra de ello, fueron los triunfos obtenidos por los deportistas mexicanos en distintas disciplinas. Cuando nuestros deportistas triunfan en diferentes partes del mundo, es porque el país al unísono y al mismo tiempo y en sincronía, también está avanzando y logrando mayores niveles de desarrollo. Y ustedes se han convertido en un ejemplo a seguir para nuestros jóvenes, para la juventud mexicana, que yo espero vea más ejemplo, sean ustedes mayor referencia a lo que cada quien quiera alcanzar en su vida, que otros malos ejemplos que eventualmente se logran apreciar en distintos espacios de la vida social. Añadió que el esfuerzo del gobierno en materia del deporte ha estado en construir una mayor infraestructura, apoyar a los deportistas y otorgar más becas para los deportistas de alto rendimiento. 16 mil becas deportivas se han entregado y a la fecha se han evaluado más de 60 mil niños y jóvenes que potencialmente podrían ser grandes deportistas de alto rendimiento. Cuando queremos, cuando nos lo proponemos, cuando estamos resueltos, cuando tenemos confianza en nosotros mismos, sí podemos alcanzar grandes victorias. Hay que creernos lo que somos, hay que confiar en nosotros mismos, no hay que bajar la guardia, avancemos a paso firme, con decisión, con coraje, para seguir construyendo entre todos este gran país que nos alberga y que nos cobija como sus hijos. En deporte profesional, el premio lo recibió el boxeador Saúl Canelo Álvarez, en no profesional la marchista Alemna González y en paralímpico el alterista José Jesús Castillo. Asimismo, fueron galardonados los entrenadores Ignacio Zamudio e Iván Ruiz Muñoz. El Premio Nacional de Mérito Deportivo por Actuación y Trayectoria fue para el dirigente deportivo Olegario Vázquez Raña y la multicampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Samantha Terán. Con información de Susana Cerezo, Notimex.